... Como dije anteriormente, muy lleno de orgullo por ver a todos los chicos, toda la juventud como se está movilizando a nivel provincial, la oportunidad que nos está dando la provincia, hay que destacarla. Aprendimos mucho, fueron dos días intensos de debate, de conocimientos, de argumentos, la verdad que conocí compañeros con mucha, pero mucha eficiencia, eran muy capaces y fue muy difícil el hecho de llegar a los 50, llegar a los 20, pero bueno, acá estamos en representación y en la voz de todos, eso a lo que apuntamos. ¿Cómo crees que tomará San Antonio Este a tu designación? ¿Vas a representar a Río Negro nada más ni nada menos que en el Mercosur, en el Parlamento Juvenil del Mercosur? Y yo espero que lo tomen muy, muy, pero muy bien, que espero que sea un orgullo, que sea un orgullo para la localidad y para la escuela, muchos años de trabajo, de construcción, es una escuela nueva, la de nosotros, tiene recién este año, va a ser la primer camada de egreso, nuestro centro de estudiantes empezó a funcionar hace dos años, yo ya estoy en quinto, por suerte tengo la oportunidad de participar, tengo hasta sexto año, porque concurro a una, hago concurso en una técnica. Bien, que sea con mucha suerte, con mucho trabajo y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.